Biden arriesga la paz internacional y abusa de la paciencia milenaria china. El desplazamiento al estrecho de Taiwán de un destructor misilístico del Pentágono ha supuesto una nueva grave amenaza que el gobierno de Xi Jinping ha demostrado estar dispuesto a enfrentar en cualquier escenario. Y es que la irresponsabilidad de la Casa Blanca parece no tener límites en la gestión de Joe Biden, quien sigue cruzando las líneas rojas y tentando a la suerte en su propósito de enfrentar a una China muy poderosa en lo militar, que sabrá escoger el momento preciso para ejecutar en el terreno la defensa de su territorio, un hecho ya cantado que solo aguarda por el preciso instante de su concreción. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Estados Unidos cruzó la línea roja de Taiwán. Washington insiste en su propósito de socavar la estabilidad en el Indo-Pacífico, una vasta región en la que la potencia del norte no tiene reclamos territoriales, pero está decidida a tener un rol clave en la histórica disputa que mantiene China con sus vecinos de Filipinas, Singapur, Vietnam y Taiwán. La participación de Washington en las disputadas aguas va más allá de su supuesto compromiso con un Indo-Pacífico abierto y libre. La razón es muy simple. En esta zona tiene lugar el 60% del comercio internacional por mar y circula una tercera parte del tráfico marítimo mundial. Por si fuera poco, la región del Indo-Pacífico posee grandes recursos petroleros y gasísticos, mientras que sobre su entorno costero vive nada más ni nada menos que el 27% de la población mundial. Una combinación de elementos que la hace apetecible. Frente a la contundencia de las pruebas, no queda duda que la pretendida defensa de la libertad de navegación en el mar esgrimida por Washington y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es otra cosa que su deseo de hacerse del control de este rico territorio. Es por ello que la administración de Joe Biden ordenó el despliegue del buque de guerra USS Milus de la séptima flota de la Armada de ese país. Un poderoso destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Birk que fue actualizado recientemente para tener el sistema de combate Aegis Baseline 9. Este buque de guerra cuenta con defensas aéreas mejoradas, defensas de misiles balísticos y capacidades de guerra de superficie y submarina y es parte del plan de Washington para hacer que la flota desplegada en la región del Indo-Pacífico hacia adelante sea capaz. El despliegue del USS Milus fue anunciado el 23 de noviembre en un comunicado publicado en la página web de la séptima flota. El buque misilístico se encuentra en tránsito hacia el estrecho de Taiwán, a pesar de las advertencias del gobierno de China sobre la isla. En el comunicado, la séptima flota de la Armada de la Potencia del Norte ratificó su derecho a navegar en aguas internacionales, una declaración que acrecienta aún más las posibilidades de un conflicto entre las potencias en la vasta región del Indo-Pacífico. Pero esta no es la primera vez que Washington intenta desafiar la capacidad de fuego de Pekín en el mar. El pasado mes de enero, la Potencia del Norte envió un grupo de ataque de portaaviones liderado por el portaaviones USS Theodoro Roosevelt al mar de China Meridional. El envío de aviones y barcos al mar de la China Meridional se produce en medio de las crecientes tensiones entre China y Taiwán, una medida que Washington pretendió justificar como parte de las operaciones rutinarias que su país realiza en la región para fortalecer la seguridad marítima de sus socios. El despliegue de Washington se produjo después que el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció la incursión de 15 aviones de combate chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taipei, la noche del 23 de enero. El mayor número de aeronaves en un solo día en lo que iba del año. El sobrevuelo de aviones del gigante asiático en el cielo de Taipei, que ha reafirmado que Taiwán es una parte inalienable de China, fue utilizado por Washington para justificar su presencia por tiempo indeterminado en esta región, el escenario más propenso al conflicto. En respuesta a la posición asumida por Washington en el mar de la China Meridional, el gobierno de Pekín aprobó una ley que permite a su guardia costera disparar contra barcos extranjeros, una medida que podría agitar más las aguas en disputa. La Casa Blanca ha estado construyendo un sistema de alianzas en el centro y el este del continente asiático con todos los contendientes regionales de China, incluyendo algunas naciones que en el pasado reciente han estado confrontadas con Washington, forjando una amenaza real para Pekín. A los aliados tradicionales de Washington como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia y Australia, se suman otros socios circunstanciales como la India y Vietnam, que mantienen viejas discrepancias con China, haciendo de la zona un verdadero hervidero geopolítico para los intereses chinos. Con la Casa Blanca tratando de cercar a China, el gobierno de Beijing se ha mantenido alerta por el riesgo que representa una carrera armamentista nuclear en la región del Indo-Pacífico con el recientemente surgimiento de la peligrosa alianza militar de Washington, Londres y Canberra. Pero el gigante asiático está determinado a responder a los avances de Washington en la región del Indo-Pacífico, una posición que coincide con su consolidación como una de las principales potencias económicas del mundo, lo que pone en alerta a los expertos en seguridad nacional cercanos a la Casa Blanca. Beijing está resuelto a adoptar una postura férrea frente a sus históricas reivindicaciones respecto de Taiwán. La política exterior china tiene muy claro hacia dónde ir y con qué recursos económicos, diplomáticos y militares cuenta para quebrar a sus enemigos. Es por eso que el ejército chino ha prometido medidas contundentes para contrarrestar la amenaza que representa el tránsito del destructor de misiles guiados USS Mailus por el estrecho de Taiwán, dejando claro la firme intención de salvaguardar su soberanía. El despliegue de este buque de guerra de la séptima flota de la Armada del País del Norte en las aguas del mar de China se produce después de que el presidente de China Xi Jinping y su homólogo Joe Biden intercambiaran fuertes advertencias sobre el futuro de Taiwán en la cumbre virtual del 16 de noviembre. En el encuentro del pasado 16 de noviembre, Xi Jinping advirtió a Joe Biden que respaldar a Taiwán para lograr la independencia de la provincia rebelde o utilizar la isla para controlar a China es jugar con fuego, y los que juegan con fuego se queman. Los avances militares de la República Popular han hecho que la balanza se incline claramente a favor de China. La flota china es hoy la más grande del mundo con una fuerza de aproximadamente 350 buques de guerra y submarinos, incluidos más de 130 grandes navíos de superficie. Solo en submarinos, China dispone de 7 submarinos nucleares lanzamisiles de tipo SSBN, 12 submarinos nucleares de ataque SSN, y 60 submarinos convencionales de clase SSK. Sin contar que la potencia asiática tiene más de 1.250 ingenios entre misiles balísticos de lanzamiento terrestre GLBM. Muy a pesar de los pronósticos agoreros, el gobierno de Xi Jinping está convencido de que la vía más importante para la consolidación del ascenso chino es el camino pacífico. No obstante, el gigante asiático está resuelto a enfrentar abiertamente los intereses de Washington en la región. Si seguimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.